Tom tendrá que tomar una decisión difícil. ¿Pero quién le dio a elegir? Comunicado de prensa urgente. Un criminal desconocido ha robado todos los dulces del mundo. ¡Esto es un desastre! El pánico está creciendo. Tom y Betty están histéricos. ¡Oh! Al final resulta que no todo está perdido. Detectives golosos entran en el caso. La búsqueda de los dulces está en pleno apogeo. ¿Qué es ese extraño mensaje? Esta es una pista de la fuente. ¡Oh! Es mejor estar completamente armado para buscar criminales. Todos tienen sus propios métodos de protección. Ahí es donde se esconden las bebidas más deliciosas. El valiente Tom salvó a todos de la sed. ¡Pero se olvidó de encender el cerebro! ¡Pero se olvidó de encender el cerebro! ¡Wow! Betty engabezó el apocalipsis zombie. En la búsqueda de dulces, la responsabilidad mutua es importante. Tom es un perdedor experimentado ¡El leopardo se muerde las uñas de envidia! ¡Oh! Este ataque de codicia no es bueno Es el momento cuando la autoridad da vueltas La operación de búsqueda está en pleno apogeo ¡Oh! Y aquí está el preciado manjar ¿Pero cómo puedes llegar? Coraje y locura en una habitación separada ¡Ups! ¡La recompensa! ¡Ha encontrado a su héroe! Por el bien de los dulces, Tom está listo para cualquier cosa Ahora el chocolate está en los fuertes brazos de Betty Y Tom está atrapado en su propia estupidez La vigilancia es una etapa seria de una operación especial Un enorme chupa chups entró en el campo de visión del buscador de dulces Solo una moneda y la vigilancia del dueño de dulces desapareció Por cierto, Tom tampoco podrá dormir ahora ¡Oh! ¡Eso es repugnante! ¡Guau! ¡Betty está lista para conquistar este pico helado! ¡Es un viaje difícil! ¡Es hora de recuperarse! ¡Excelente! Esta es una victoria impresionante para la participante Parece que Lía ya tomó esta altura y se llevó el premio con ella Necesitan leer el mapa con atención Pero también sería mejor mirar a su alrededor La amistad es la amistad Y es mejor esconder las leyes Lía fue decepcionada por la codicia y la puerta del casillero Comida súper deliciosa con un sabor a romance El amor puede ser maligno Betty siempre cuida de su salud Y también cuida de la astutalía Oye, ¿es legal comprar Pop Tars de un distribuidor? Por supuesto que no Pero a Lía no le importa Comer la comida de otra persona es una forma original de restaurar la justicia Sí, es mejor no distraerse cuando hay escasez de dulces Tom es un maestro en dar instrucciones Sabe que fantasear es mejor que decir la verdad Mientras los competidores se esconden en los arbustos Se come con valentía el dulce tesoro de otra persona Bueno, eso es todo Se revela el engaño Pedir perdón a las chicas ofendidas es una tarea súper difícil Tom no tiene mucha suerte estos días Sin embargo, ¿qué diferencia hay si consuela a Betty y a Lía? Betty sabe que soñar sola es mejor Kit Kat no es una pareja adecuada para Tom Oye, ¿no aprendiste a tocar? Hablar por teléfono es muy emocionante para Betty ¡Wow! Recibió un mensaje de amor de un chico Es una lástima que no sepa nada al respecto Ella sigue las instrucciones Delicioso manjar en manos La única pregunta es ¿Las de quién? Qué dulce engaño Es el momento en el que los dulces deben repartirse Se han recopilado todas las pruebas Y el criminal todavía tiene dulces Se detecta al ladrón La pelea promete ser intensa Cada luchador es importante Cárgate con energía de chocolate y adelante Y sin embargo, ¿rojo o azul? Decisión bicolor audaz Se detiene en la cuenta regresiva Pero el villano ya no se puede detener ¡Qué chico explosivo! ¿Cuánto engaño hay en un guardia de seguridad ordinario? ¡Ah! ¡Genial! ¡Todo volvió a su lugar! ¿O no? ¡Sí!